hola amigos y amigas le vamos a mandar saludos a la televisora hasta dubai say hi dubai hi dubai ok mañana vamos a venir a limpiar esta área de aquí que está muy sucia y esta de aquí y vamos a sacar permiso para hacer la película en este lado ok